Estamos continuando siempre con los controles aleatorios, mencionar que estamos cerca de las fiestas, noviembre, diciembre, vamos a intensificar estos controles. En primer lugar, siempre me gusta aclarar que el objetivo del Departamento de Tránsito, el objetivo número uno no es quitar motos, no es hacer multas, el objetivo es seguridad vial, ese es el objetivo principal. Ahora, personas que no estén colaborando con esa seguridad vial, personas que estén atentando contra esa seguridad vial, son las personas que serán sancionadas. Recordar que es lo que de parte de la Policía Municipal de Tránsito estamos controlando. En cuanto a documentaciones, son dos documentos los obligatorios que controla la Policía Municipal de Tránsito. En primer término, tenemos la licencia de conducir, que es el documento que me autoriza a mí, Emilio, a yo poder conducir, ya sea una moto, ya sea un automóvil. Y en segundo término, tenemos lo que son las habilitaciones municipales, que es el documento que habilita a ese vehículo, es decir, a mi moto o a mi auto, a poder transitar por las calles. Son dos documentos obligatorios. Por ejemplo, si la persona no tiene su licencia de conducir o la tiene vencida, es causal automática de retención del vehículo. Entonces, tener en cuenta eso. También algunas cuestiones técnicas que estamos controlando mucho, insistiendo mucho, porque estamos haciendo controles nocturnos, es la de tener las luces reglamentarias. Es decir, que el vehículo tenga luces funcionando, porque tenemos muchas denuncias de vehículos sin luces, motos sin luces. Lógicamente, todo esto siempre suma al riesgo de siniestros viales. Y también, en respuesta a muchas denuncias, estamos controlando bastante lo que son el escape reglamentario, porque hay muchas motocicletas que tienen estos escapes modificados, manipulados. Los más conocidos como boca 8, roncadores, que generan ruidos molestos y que están prohibidos por ordenanza. También son causal de retención de la motocicleta. Ahí sí, inclusive, puedes mirar atrás, es del viernes pasado que hicimos los controles, son las motos retenidas que no estaban en condiciones para circular por las calles. Posteriormente, ¿qué hace la persona para retirar su vehículo? En primer lugar, la ley misma dice, para que primero el conductor subsane la falta. Es decir, por ejemplo, si su falta era no contar licencia de conducir, primero tramitar su licencia de conducir, pago de una multa correspondiente, abona la multa y retira su vehículo. Es el procedimiento. Sumado a ello también, abogado, en lo que signifique y algo muy propio. De, digamos, inclusive, algún tipo de fenómeno cultural, en ese tipo famoso, el acuerdo ahí entre las partes. De repente, para que cuando en un procedimiento, el policía municipal de tránsito, obviamente, que constatando la infracción, obviamente, haga el procedimiento y las personas quieran hacer el famoso trato, ¿qué o trato debajo de la mesa? ¿Cómo también vienen coordinando todo ello? Porque es muy propio de la gente queriendo evadir las multas. Sí, de hecho, mencionar que hay casos en los cuales sí se han presentado personas así, pero de momento yo al menos no he recibido ni una sola denuncia formal de que se haya hecho algún procedimiento así, de que lo han intentado. Lo han intentado algunos conductores que quieren, por ejemplo, sin tener licencia de conducir, quieren irse a toda costa con su vehículo, te manifiestan y dicen, voy a ir a hacer mañana, etc. Recordar que ninguna autoridad, por ningún motivo, puede dejar que la persona continúe, por ejemplo, conduciendo sin portar licencia de conducir, por ningún motivo. Es decir, en ese caso no va a haber ninguna manera de que se le pueda dejar seguir. Hay otros casos, por ejemplo, el vencimiento de la habilitación, por ejemplo, que es causal de una multa, se le prepara la boleta, se le entrega al conductor, lleva la boleta ya con la multa y luego tiene que venir a pagar, pero lleva su vehículo. Pero son casos distintos. Hay casos mucho más agravantes, como por ejemplo, no portar la licencia de conducir, que es automáticamente causal de retención del vehículo. ¿Qué es el caso de la policía?